Hey, yo soy Camilo Rojas y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos vía Cúcuta, porque el día de hoy vamos a conocer más sobre el Long Boat. Y para ello tenemos a cuatro parceros, Sebastián Olarte, Andrés Gómez, Néstor Herrera y con Diego Caballero. Para que todos ustedes comprendan y entiendan de qué se trata este deporte. Parcero, más o menos hace cuánto usted estaba practicando este deporte? Pues yo llevo ya tres años y medio que conocí el Long Boat. Bueno Camilo, yo la verdad llevo en este deporte como dos años, pero anterior a eso yo practicaba Skateboard. Bueno, yo empecé hace más o menos un año y medio. Tengo ya 10 años aproximadamente practicando este deporte. Comencé por allá a los 17, 18 años. Pues vengo de Venezuela, ya tengo cuatro años aquí en Colombia. Aquí las movidas son muy fuertes, hay bastante parte de nivel nacional. Por los momentos aquí, además gastamos poco lo que estamos patinando, pero tenemos bastantes spots. Tenemos este spot, ya estamos en tona, estamos bajando de Cúcuta a tona. Pero ¿cuál ha sido su experiencia como más difícil o más dura en la que usted ha hecho? Jue madre, me asusté bastante. Pues de una vez estábamos patinando con unos parceros de Medellín que son como los más texas a nivel nacional. Y bajando en una curva en Zapatoca me estrellé contra un carro donde me fracturé una pierna. Una vez bajando desde el aeropuerto, peaje vía Girón, vinieron unos parceros de Bogotá. Y como a la segunda lanzada bajamos y pues la hora no era, era una hora que siempre era como traficado. Entonces bajamos y a lo que bajamos en una curva que viene doble, me comí un bache y salí volando. Y a lo que salgo volando pues pasé al lado de un carro. Me vi estallado con el carro, pero bueno, no pasó nada. Pasé, o sea, el carro alcanzó a frenar. Pasé viendo fue las luces del carro. Y listo, ya me paré nuevamente y para abajo. Una vez bajando aquí en una pista que se llama Zapatoca, me salí en una curva y le llegué una turbo. Ese día estuvo un poco tenso. Gracias a Dios abandoné la tabla, pero no pasó de ahí. Es un deporte de alto riesgo, pero que hay que tener mucho cuidado, ser prevenidos en las vías cuando se trata de una pista abierta. Pero pues que no hay donde más practicarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quisiera saber cuál es como la indumentaria, lo que debe tener alguien que vaya a practicar este deporte. Pues lo más importante, diría yo, siempre va a ser un casco cerrado, ¿no? Un casco con buena protección, sí, que sea full face, que le proteja a uno siempre, buenas rodilleras, buenos guantes y si es posible un buen buzo. También es recomendable un traje de cuero, pero a veces no le alcanza a uno el dinero para hacerse un traje de cuero. Entonces toca hacerse lo necesario ya para poder aprender a patinar. Ah, bueno, listo, parcero. Muchas gracias y la buena. La buena. ¡Gracias! La buena.